No, no, basta, basta, pará, pará Bueno, vamos a ver qué me depara el internet del día de hoy ¿Qué es el mini-mini? ¿Qué es el mini-mini? No voy a hacer eso Haz el mini-mini Que no dije No puede ser Ya me cargó el payaso Haz el mini-mini Está bien, está bien Lo haré Y ahí está Bueno chicos, voy a hacer el mini-mini ¿Qué es el mini-mini? ¿Qué es el mini-mini? ¿Qué es el mini-mini?